Diversas áreas de nuestra compañía comenzaron el mes de enero con reuniones para planificar estratégicamente este 2011. Una de ellas fue la Vicepresidencia de Administración y Servicios que congregó a todos sus gerentes para presentar los objetivos de cada área y consolidarlos en un solo plan que represente a la Vicepresidencia y a la compañía. De la misma forma, la Fundación Educacional Coyahuasi analizó los logros y avances del año 2010, permitiéndoles fijar un plan tentativo de actividades para este año. El Comité Paritario también revisó el cumplimiento de su programa y elaboró el correspondiente al 2011, enfocándose en la seguridad. De esta forma, las distintas áreas ya están comenzando a analizar y planificar los objetivos, metas y desafíos que les trae este nuevo año.